como ser venon aquí en blue heaven acompáñenme al día de hoy vamos allá mi gente lo primero que tenemos que hacer es venir por aquí donde están los piel la piel los colores de piel mi gente vamos por este lado donde pueden ver por aquí le damos clic y elegimos el color negro mi gente elegimos color negro así quedaría wey lo siguiente mi gente pon en este código que también ando por aquí pon en este código y te dará la boca de beno boom increíble mi gente pongan en este otro código que está por aquí este otro código te dará los ojos de beno y boom que increíble mi gente pongan en este otro código está por aquí este otro código te dará la camisa de beno boom que increíble wey mi gente pongan en este otro código está por aquí este otro código te dará los pantalones de beno boom quédate ahí porque te daré otro truco gente pongan en este otro código está por aquí y te va a dar la araña de beno boom increíble wey yo soy Venom cuidado y gente vamos con el otro Venom no te vayas esperate vamos con otro Venom mi gente ahora vamos Con Carnage Venom Carnage ahora vamos a ir aquí donde Está la piel gente vamos a buscar el Color rojo pero no les recomiendo que cojan El color más claro sino el color Rojo más oscuro oyeron El color rojo que sea más oscuro Este no es el color rojo Que sea más oscuro ok Lo otro es mi gente borrenle la cara Tienen que borrarle la cara doble clic ahí en la cara Y la borra y boom así va a quedar Wey sin cara Rojo ahora vamos con el otro Vamos allá mi gente con el siguiente código Vayan poniendo este código que está por aquí Este código nada más nada menos te dará los ojos De Venom pongan este otro Código que está por aquí rápidamente y te dará La boca de Venom de Carnage Gente pongan Este otro código que está por aquí este otro código Te dará la camisa o el polochete Venom Wolf de Carnage Increíble wey Y pongan este otro código que está por aquí Este otro código te dará los pantalones De Carnage Que increíble wey Espérate no te vayas Espérate falta algo Gente pongan este último código que está por aquí Este último código nada más y nada menos Te dará las arañas de Carnage Wey yo soy Carnage Cuidado porque te como Mi gente si este video te gustó Deja tu like y suscríbete Nos vemos en el próximo video Y a tu chaves Si